Muy buenas, muchos señores, y bienvenidos esta vez a un vlog que bueno, ya os prometí por Twitter y demás, que iba a ser un vídeo un tanto random y bueno, aquí lo tenéis Esta vez, AlconJ, un suscriptor mío, ha decidido decantarse por las entrevistas en YouTube y me ha elegido a mí como su primer objetivo, por así decirlo Así que bueno, lo que voy a hacer en estas entrevistas, pues es coger a youtubers más o menos famosos de, pues, mis suscriptores, o 300, 500, por ahí y pues entrevistarles y bueno, pues he tenido la suerte de ser el afortunado y de suirlo un poco, que sé que os gusta y bueno, pues como tengo la voz un tanto extraña, voy a ir pasándoos las preguntas y bueno, os leo el principio y lo demás, lo demás, lo demás, lo demás, ¿sabes? de que fuese catalán pero además ya os lo dejo como que lo vayáis leyendo y con la música de fondo, que es más bonita que mi voz, ¿eh? Vale, lleva más de mil subs, vídeos de Inazuma, Pokémon y demás Un proyecto que empezó en 2012 y no ha parado desde ese momento Puncho de Istar Así que bueno, aquí os voy a dejar las preguntas y bueno, espero que llegue muy lejos al COUJ con este proyecto que tiene entre manos Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo y bueno, os voy a dejar con esto, ¿vale? Así que hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!